Y como cada martes hoy me acompaña Laura López, nuestra psicoanalista, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como son los sueños. ¿Cómo interpretar lo que soñamos y lo que supone en nuestro día a día? Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte, de coincidir, y en este tema tan apasionante que a todos nos interesa, porque soñar, soñamos todos. Efectivamente. Laura, además que tú el miércoles que viene, el miércoles 2 de noviembre, vas a impartir un ciclo de la interpretación de los sueños en el CAC Málaga. ¿En qué va a consistir? Bueno, vamos a ver, a través de la interpretación de los sueños, es la obra central de Simón Freud. Es el libro que funda, digamos, el concepto de inconsciente. Y ahí es donde comienza el psicoanálisis. Y ahí es donde Freud nos va, digamos, a hacer una generalización de lo que él estaba descubriendo en consulta, cuando él estaba trabajando con sus pacientes. Él intentó buscar una teoría, digamos, de lo psíquico, del campo psíquico, y él dio cuenta que los síntomas tenían un sentido, tenían un significado, y se tejían todos como en un mismo telar. Entonces comenzó a escribir la interpretación de los sueños, y ahí habló del concepto de inconsciente, que es lo que funda como ciencia, porque es el objeto de estudio. Y nos dijo que los síntomas, los sueños, tienen un sentido y un significado. Y tiene que ver, ¿sabes con qué tiene que ver, María? ¿Con qué tiene que ver? Con deseos ocultos. Son como realizaciones de deseos, pero son inconscientes, reprimidos, sexuales, infantiles. Sí. Es a las siete de la tarde, la entrada es libre, pero aquellos que quieran acudir, ¿tienen que inscribirse antes o simplemente hay que acercarse allí? Bueno, hay un enlace de inscripción que pueden preguntar en el CAC, porque no sabemos el aforo que va, porque siempre la interpretación de los sueños causa mucha curiosidad, porque todos soñamos y todos queremos saber qué significa, ¿no? Porque desde tiempos prehistóricos siempre el ser humano lo ha traído a su vida cotidiana, ¿no? Incluso se hablaba de que tenía que ver con alguien que venía del más allá, que nos contaba nuestro porvenir, pero claro, es el psicoanálisis el que lo trae a la ciencia. Claro, porque luego otras disciplinas como la fisiología sí que han hablado, pero de registros, ¿no? Del electroencefalograma, de la fase REM, pero es el psicoanálisis el que lo trae al sujeto psíquico. Y nos dice que tiene que ver con el soñante, ¿no? Los sueños tienen que ver con la historia de deseos de la persona, con esa realidad inconsciente que en todos nosotros hay. Laura, yo por ejemplo sueño muchísimo, me suelo acordar, pero hay gente que dice que nunca se acuerda de lo que sueña. ¿Es eso normal? Sí, es muy interesante esa pregunta, porque claro, tenemos que tener en cuenta que nosotros vivimos en dos realidades, hay una realidad consciente como mínimo, ¿no? Y otra inconsciente, y claro, eso quiere decir que hay deseos ocultos en nosotros, que tienen que ver con deseos eróticos, deseos que no nos permitimos, que nuestra conciencia ni siquiera acepta. Son deseos muy relegados en nosotros, que no se pierden, ¿no? Que están ahí hostilidades, ¿no? Deseos hacia alguien que no debemos, ¿no? Están ahí en nosotros latentes, que son el motor de nuestra vida, pero que claro, que hay una censura que media entre nuestra conciencia y el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa cuando dormimos? Nuestra mente no para de desear, ¿no? Somos deseantes, no paramos de desear, ¿no? No paramos de pensar. Entonces, cuando dormimos, digamos que la censura, que normalmente está de manera despierta, cuando dormimos se relaja. Entonces, en esa relajación de la censura, ahí es cuando esos deseos inconscientes reprimidos tienden a aparecer. Entonces, ¿por qué los sueños son tan raros, tan deformados? Porque es un trabajo el que realiza el sueño para deformar todos esos deseos que nuestra conciencia no quiere saber nada de ellos. Entonces, ¿qué pasa con el olvido? Cuando uno se despierta, pues hay veces que uno sí se acuerda de varios detalles del sueño, pero cuando va pasando el día, al final del día no te acuerdas de nada. Pero claro, es porque el sueño no es para que uno lo interprete o para que lo recuerdes, ¿no? Tiene que ver con deseos ocultos, reprimidos. Entonces, el deseo, el sueño es el guardián del reposo. Y el olvido quiere decir que, bueno, que la censura está actuando en ti, ¿no? Y cuando uno se despierta hay cosas de las que no quieres saber nada, ¿no? Aparte que eso, que el sueño también realiza un trabajo de deformación. Entonces, lo que yo digo del sueño nunca es el sueño. Es ya deformado. Por eso hay personas que se asustan por lo que sueñan. Pero ese sueño ya no es tu verdad, no es lo verdadero. Tiene que haber una labor de interpretación para interpretar esos deseos inconscientes que han propiciado ese sueño. Que siempre van a ser esos deseos ocultos en ti, fantasías inconscientes, que tú no quieres saber nada de ellas, ¿no? Laura, ¿es verdad eso que dicen como que tenemos seis o siete sueños, pero nada más que nos solemos acordar de uno? Bueno, nuestra mente siempre está soñando, ¿no? Y es cada cierto tiempo. Así que no paramos de soñar, ¿no? Incluso a veces nos acordamos de varios sueños en el mismo día, ¿no? Pero claro, Freud nos dice que esa relación de varios sueños tiene que ver con una sola cuestión, ¿no? Porque en los sueños se van a repetir cosas que nos pasan a nosotros nuestra verdad, nuestro deseo reprimido, incluso en los sueños de angustia, ¿no? Que son las pesadillas. Ahí no estamos hablando de que el sueño me produce ese miedo, sino que hay un miedo en nosotros, una angustia que se va a manifestar en el sueño. Por eso los sueños son la vía regia, el inconsciente. Y en psicoanálisis, pues el paciente nos va contando, va en la asociación libre, es decir, en decir todo lo que se le ocurra, también van incluyendo los sueños. Y los sueños son la vía regia, el inconsciente, porque ahí es un material muy importante que va a hablar de la verdad del sujeto, de sus deseos reprimidos, cómo se relaciona con sus deseos y con la realidad. Y los sueños de angustia tienen que ver con un deseo reprimido, un deseo oculto, que rechazo, que no tolero, que reprimo, pero que está actuando en mí, que es una fuerza más grande que yo y me produce ese síntoma. Y como hemos dicho, los sueños y los síntomas tienen un significado, no son al azar, tienen que ver con el sujeto, con el sujeto soñante. O sea que tienen mucha relación los sueños con nuestra salud, digamos. Totalmente, totalmente. Además lo vemos incluso en trastornos como el insomnio, en las pesadillas. Ahí no está hablando de que el sueño yo he comido más o me ha pasado no sé qué para yo no dormir, no establecer el sueño, la higiene del sueño. No, esos son elementos superficiales. En el sueño uno habla de uno mismo, es el sujeto el que está soñando, ¿no? Es la persona la que está implicada. Entonces, un insomnio, por ejemplo, claro, cuando uno duerme es como si se entregara a algo desconocido. Tú te despojas de las gafas, del reloj, ¿no? Te entregas al soñar. Entonces, una persona que no se puede entregar al sueño también habla de otra faceta de su vida. Es tu manera de relacionarte con tu deseo. Le pasa en los sueños, pero también le pasa en su vida. Hay dificultad de entregarse a vivir, de dejarse llevar por el deseo porque hay deseos en él que no puede tolerar y que huye. ¿Y cómo huye la persona? La persona huye en la enfermedad, huye en el rechazo, en la represión, pero claro, produce síntomas. Entonces, lo que Freud nos explicó de una manera maravillosa en la interpretación de los sueños es que tanto sanos como enfermos tienen los mismos mecanismos psíquicos. El mismo mecanismo psíquico es la producción de un delirio que de un sueño, que de un síntoma. Es que es maravilloso porque, claro, te ofrece la posibilidad de indicar que toda la persona puede curarse. Es tu posición en el lenguaje frente a tus deseos frente a la realidad. Ahí puede haber transformación posible porque los mecanismos son los mismos. No hay nada estropeado en la persona, ¿no? Hay sueños que se pueden generalizar, es decir, te cuento, lo hemos estado hablando un poquito antes, en un libro que leí que decía que si soñabas que se te caían las muelas que alguien cercano iba a morir. Cosas como esta o que si sueñas que vuelan, ¿no? Sí. ¿Eso es así? ¿Existen generalidades para todo? Sí. Hay sueños que son sueños típicos, como el sueño del examen, ¿no? Que uno se va a examinar de una materia que ya ha superado hace mucho tiempo y otra vez se le vuelve a repetir. El sueño de la caída de los dientes, luego hay otros sueños como el de la desnudez, ¿no? Que uno está ante un público y se siente desnudo y nadie lo mira, ¿no? Hay sueños que son típicos. Pero claro, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Los sueños típicos hablan de que todos pasamos por los mismos pasajes, por las mismas verdades, ¿no? En el ser humano. Entonces, ese simbolismo también se utiliza en la mitología, en la literatura, ¿no? Hay símbolos que son generales, pero que también tenemos que tener en cuenta que no son iguales para todo el mundo, sino que en cada persona se va a jugar de una manera distinta. Por eso necesitamos la participación del sujeto, porque hay libros que son del simbolismo de los sueños, pero una palabra en relación con otras te cambia todo el sentido, todo el significado. Entonces, necesitamos de la participación de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sueño que me comentas de los dientes que se caen, ¿no? Que a veces es un poco... Yo he crecido traumatizada, ¿eh? Claro. Es que hay mucho... Se ha transmitido desde siempre muchos prejuicios, muchas formas de pensar, porque los sueños es algo que siempre ha interesado mucho la gente, ¿no? Pero claro, ese sueño tiene que ver con la castración, que es un concepto en psicoanálisis que nos indica que es la posición ante el cambio, ante lo nuevo, ante la desatribución de esa unión que uno tenía con la madre, que le atribuía todo y un paso al mundo. Tiene que ver con algo en la persona significante, que tiene que ver con un paso, con un cambio, ¿no? Y que, bueno, que la persona se va a desplegar cuando está en sus sesiones de psicoanálisis, ¿no? Porque hay símbolos que sí son generales, por ejemplo, también Freud nos hablaba de los símbolos que tienen que ver con el cuchillo, con los objetos afilados, eso hablan del órgano sexual masculino. O luego también lo que tiene que ver con las cajas, con los joyeros, ¿no? Con los recipientes hablan del símbolo genital femenino. Entonces sí que se toman ciertos elementos, pero también lo hacemos en el habla, en los chistes, por ejemplo, ¿no? O en los dobles sentidos, ¿no? También hay palabras que todos sabemos y no sabemos y nos reímos porque es como una metáfora de otra cosa, ¿no? Pero en cada persona, ya digo, va a ser diferente, ¿no? Laura, el tema de las pesadillas, que hemos pasado un poquito de puntillas por él. ¿A qué es debido? A lo mejor hay periodos de más pesadillas, luego no vuelven. Además, puede haber pesadillas que para uno es un sueño un poco raro y ya lo consideras pesadilla porque lo has pasado mal, pero a lo mejor no es nada grave. Y hay otras pesadillas que sí que a lo mejor aparecen sangre o aparecen más persecuciones. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Sí, Freud nos dice que cuando hay interrupción del sueño, ahí estamos hablando de angustia. Porque es cuando uno está a punto de descubrir ese deseo que está reprimido ahí, es cuando despierta. Porque digamos que es como cuando uno está en una urbanización y, por ejemplo, tiene un vigilante, si vienen muchos ladrones, una pandilla grande, tiene que despertar a los vecinos para alertarlos. Pues esto es igual, ¿no? El sueño de angustia te va a despertar porque hay algo que está uno a punto de descubrir y te despiertas porque nuestra conciencia no puede saber nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre también en las pesadillas? Que sí que tienes diferentes escenarios, que el afecto puede ser diferente. Y mira, por ejemplo, me resultó interesante una... Te voy a poner un ejemplo de algo de una paciente, ¿no? Que soñó una vez que su sobrino se moría. Entonces, se despertó muy angustiada y dijo, ¿cómo voy a desear? Porque Freud indicaba que el sueño es como una realización de deseos. Claro, pero son deseos reprimidos. Y claro, en el sueño se escenificaba que su sobrino estaba en la caja muerto. Dice, ¿cómo voy a desear yo eso? Es imposible y estaba asustada. Y claro, realmente lo que escenificaba ese sueño, porque incluso en el sueño ya tenía un afecto diferente a la tristeza. Estaba alegre y se asustó. Y claro, realmente lo que significaba ese sueño, ya estaba en tratamiento con Freud, era que si su sobrino moría, ahí aparecería el hombre con que secretamente ya estaba enamorado y que era amigo de la familia. Entonces, claro, el sueño no era que su sobrino se muriera, sino que era encontrarse con ese hombre que tanto amaba en secreto. Entonces, ahí vemos que se ponen en juego... El sueño utiliza cualquier elemento, aunque sea algo que rechacemos profundamente, para escenificar esos deseos reprimidos y no nos enteramos de nada. Por eso digo que las pesadillas, si uno se interrumpe el sueño y se despierta, es porque ahí hay angustia. Y hablábamos antes también, ¿desde cuándo se pueden comenzar a tener pesadillas? Es decir, ¿es más frecuente en la niñez, en los adultos, desde que son bebés? Claro, es muy interesante esa pregunta, porque nuestro aparato psíquico se va a constituir, desde que somos niños. Es decir, ya hay un concepto que se llama complejo de Edipo, que es ahí donde nos hacemos seres humanos. Digamos que donde esa relación con el papá y la mamá se construye en nuestra ley, nos separamos de una manera más superficial, inconscientemente seguimos amándola. Ahí se acontecen toda esa serie de circunstancias que tienen que ver con nuestro crecimiento afectivo y sexual. Claro, ¿por qué los niños, podemos preguntar, tienen más sueños, pesadillas? Esto es un tema muy interesante, porque los adultos pasan por esa cuestión de la angustia. Pero en los niños muchas veces tiene que ver con cuestiones normales del crecimiento y que están hablando de situaciones que tienen que ver... Cuando somos niños nos hemos olvidado de todo el montón de procesos que pasan en nosotros. Además, tendemos a pensar como que la infancia es muy feliz, pero los niños tienen que aprender un montón de cosas. Todo el bagaje de la humanidad, desde los primitivos hasta ahora, los niños lo aprenden en muy poquitos años. El amor a tu mamá, tienes que renunciar a ella, la hostilidad hacia el padre, los hermanos, los celos, la envidia... Entonces hay un montón de afectos que tienen que elaborarlo y gestionarlo de alguna manera y que en los sueños va a aparecer. Entonces, claro, en los sueños de los niños los vemos muy bien, ¿no? Porque los sueños de los niños son más sencillos, son más simples. Tú le prohíbes algo y el niño a la noche sueña que está jugando en el parque o que se está comiendo aquello que le ha dicho que le ha prohibido, ¿no? Entonces, ellos tienen que elaborar todo ese montón de afectos, los celos, la envidia, el amor a la mamá, ¿no? Y en las pesadillas se van a mostrar esos deseos ocultos, esos deseos que ya empiezan a reprimirse y que tienen que ver con la relación con los papás y los hermanos, con la sexualidad también infantil, ¿no? Y que en los sueños va a aparecer. Entonces, es un proceso, digamos, que de elaboración también, ¿no? Laura, ¿hay técnicas para poder conciliar bien el sueño o intentar no tener esas pesadillas? ¿O eso es imposible? ¿Iba con lo que vayamos en la mochila de todo el día o de toda la semana? No, no tiene que ver con la mochila del día de la semana. Tiene que ver con deseos de uno mismo que no tolera. Hay una intolerancia a los deseos. Hay un mecanismo que se llama el mecanismo de represión, que es cuando yo no tolero algo, separo el afecto de esa representación y en mí sigue eso vivo. Pero, claro, se manifiesta en forma de síntomas. Entonces, una técnica muy importante es cuidar nuestra salud mental, que quiere decir psicoanalizarse, porque esos deseos forman parte de mí. Son deseos que yo no tolero, pero que en mi día a día se ponen siempre en juego. Y que si yo intento eliminarlos, intento hacer que no existen, en mis sueños se van a expresar. Pero también en mi vida cotidiana, también en los lapsus, en los olvidos, también muchas veces en los síntomas. Es que ahí siempre hablamos de nuestra verdad y la verdad es inconsciente. Es que es lo que nos descubrió el psicoanálisis, que hay una realidad psíquica en nosotros que no vemos y que se manifiesta en esos elementos de nuestra vida. Pero es que en toda nuestra vida, porque si hay algo que reprimo, me voy a ir limitando en mi vida. Primero va a ser esto, luego lo otro, lo voy a enlazar a otra cosa, a otra cosa. Y va a ir creciendo eso en la oscuridad y limitándome cada vez más. Entonces, yo recomendaría que se psicoanalicen. Laura, pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido un tema súper interesante. Invitamos a todo aquel que quiera seguir aprendiendo, seguir escuchando el próximo miércoles 2 de noviembre en el CAC, a partir de las 7 de la tarde. Allí estarás tú hablando de este tema tan interesante. Claro, además que es un ciclo que va a durar todo el mes de noviembre. Va a ser cada miércoles a las 7 de la tarde. Así que les invito a que participen porque es apasionante. Pueden preguntar y todo. Pues muchísimas gracias por haber venido a Torremolinos en Abierto. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video